¡Aplausos! No pude encontrar la dicha de tener a quien abrazar No pude encontrar la dicha de tener a quien abrazar Cuando se cruzó por mi camino ¡Ay, qué día tan maravilloso! Como una flor tan delicada Sentir sus manos de mi amada Como una flor tan delicada Sentir sus manos de mi amada ¡Lástima, qué lástima! Eres amor prohibido ¡Lástima, qué lástima! Eres amor prohibido ¿Cómo poder ilusionarme si tu destino no escondido? ¿Cómo poder ilusionarme si tu destino no escondido? ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Compartimos días muy felices Me entregaste toda tu alegría Yo te di toda esa locura Y esa pasión que me escondía Yo te di toda esa locura Y esa pasión que me escondía Mi cuerpo y mi alma quererte Quiero gozar de tu compañía ¿Cómo voy a hacer para olvidarte? Si te recuerdo no diría ¿Cómo voy a hacer para olvidarte? Si te recuerdo no diría Lástima, qué lástima Eres amor prohibido Lástima, qué lástima Eres amor prohibido ¿Cómo poder ilusionarme Si tu destino no es conmigo ¿Cómo poder ilusionarme Si tu destino no es conmigo? Yo te digo no es conmigo ¡Gracias!